¡Suscríbete al canal! Que de estos dos, otros dos que les voy a mandar Uno comisario lo asignes a la gente Que no sé si de aquel lado del arroyo Todavía les falta para que puedan asender a su gente Y el otro se los asigno a ustedes Mujeres que son las que andan Para arriba y para abajo con el comisario siempre Para que ahí también ustedes Dejan ese beneficio Además comentarles A mi gente de los Arrayanes A sus autoridades Que la próxima semana Ya van a empezar a subir el material Para la construcción de sus aulas Asimismo también Compártanle ahí a Don Félix de paso En plan de la delicia comisario Que también van a subir el material para ellos Para la construcción también de sus aulas Yo creo que de esta manera Poco a poco tenemos que ir avanzando Comentarles también que además De todo esto va a haber unos Programas ahí como les decía Para jefas de familia Para entregarle algunos proyectos Derivados de la gestión que ha hecho La directora del DIF Ante la señorita Marcitaña Que es la presidenta del DIF A nivel estatal Entonces les vamos a estar avisando La próxima semana para que vengan Y recojan también Sus proyectos Sus proyectos para jefas de familia Yo creo que de esta manera Cumplimos Sí Cumplimos con ustedes Además De que de toda la relación Que me mandó Toda esa gestión Son más de 100 personas ¿Verdad? 100 personas ahí Que se van a ver beneficiadas Con el paquete de agroincentivo Gestión que hicimos Ante la Zagar Comisario Gracias Ahí estamos Hermanos Me da gusto Porque cada vez que vas A Rayane Aunque está poquito Se lleva Aunque sea poquito Porque estoy muy agradecido A todos ustedes Y gracias por el comienzo No, ya saben Con todo cariño Cuídense A que pasen ustedes Comisario A comprar material deportivo Ya sea balón de fútbol Y balones de base de bota Para los que les alcance Les va a alcanzar Para como Un promedio de 8 balones Sí Porque no tienen Y lleven de balón También del 4 Y del grande Para la primaria Y para los niños De 15 años del 4 ¿Sabes? Sí ¿Puede saludar? ¿Puede saludar? ¿Puede saludar? ¿Puede saludar? El presidente Quizás nos siga apoyando más La verdad Si se siente contento Se siente uno bien Le pida a uno algo Y si lo apoye Una respuesta rápida Sí Y esto lo van a usar Por la cuestión de granizadas Si lo que pasa Es que apenas Hay una granicera Por ahí Por las comunidades Acá de arriba A la sierra Y afectó mucho Las casas Este Construyó los cartoncitos Que tenían las casitas Ahí Y por eso Les solicitamos esto Pues Sí ya Ya anteriormente Ya nos había dado dos Ajá Sí Ahorita ya Nos dio otros dos Quizás Así siga pues ¿Algo más? ¿Puede saludar? Pues no Es todo bien Muchas gracias